¿Qué ha pasado aquí? Oye como dice el sentillo Y dice así José, oye como dice Espérate que se le va a poner escapolato ahora Escapolato Oye como dice el sentillo, oye como dice Y dice así Oye como dice Oye como dice Oye como dice Oye como dice Qué añoramos a ti a una nena, que entró en esta anacidad Fue dos, yo voy alante, yo voy a darseiseis Fue dos, yo voy a darseiseis Fue dos, yo voy a darseiseis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí se lee Origin! ¡Staystandarte! ¡Ay! ¡Hotelos! ¡Hotelos! tígame, 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 tígame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya fue! ¡Siga! 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 ¡Suscríbete al canal!